La estrella de Silo de la Luna se cofuga en esta noche de este martes 29 de diciembre de 2020. Silo de Sili TV para el mundo entero. La luna y la estrella de Silo de aquí vista desde la Universidad Libre en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Silo de Silo de Silo de Silo de Silo de Show. El día que me dijo que iba a hablar, quería hablar con Chucho para que le presentara a Ospino personalmente. Son buenos cristales, ¿no? Vuela como esta bonita, mirá. Esta es la vuela más bonita de transporte a la estrella. Mirá que está ahora con los números. Observando la luna en los nuevos apartamentos de Marble. Y mirá, esto es una zona libre, mirá. Una zona verde. Sí. Salió primero el... Pero lo que dice... Lo que dice Andreas es que es mejor el...